hola ha pasado algún tiempo pero es un gusto para mí decirles nuevamente bienvenidos a curioso arte hoy estamos aquí comentando algunas curiosidades del artista conocido en habla hispana por el nombre de miguel ángel quien fue un arquitecto pintor y sobre todo un escultor renacentista considerado uno de los más grandes artistas de la historia pues desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre florencia y roma que era donde vivían sus grandes mecenas la familia de los medici de florencia y los diferentes papas romanos de la época miguel ángel era una persona que además de inventar brillantes diseños y proyectos resolvió gigantescos problemas prácticos para realizarlos por ejemplo tuvo que ir a buscar su mármol en las frías montañas excavarlo subirlo un carro y luego cargarlo en una barcaza todo para después llevarlo a su taller a un centenar de kilómetros de distancia como podemos ver era un hombre que si se comprometía con un trabajo haría todo lo posible por terminarlo bueno ya sin más introducción comencemos con 10 curiosidades sobre miguel ángel número 1 el poeta es evidente que las artes visuales fueron por mucho la fuente más grande de fama y reconocimiento para miguel ángel pero éste no fue el único campo de las artes donde nuestro amigo incursionó pues se sabe que disfrutaba mucho de leer y escribir poesía especialmente aquella de carácter amoroso o erótico incluso si navegan un poco por google no es difícil encontrar algunos de los poemas inclusive unos traducidos al español número 2 la única firma se dice que la piedad una de sus obras icónicas es la única que miguel ángel habría firmado y por supuesto como es el caso con los artistas de este calibre existe una pequeña historia de cómo ocurrió esto pero sobre ella no hay nada que asegure su veracidad aún así todos sabemos que una curiosidad es más sabrosa si la acompaña una fábula según cuenta esta una vez finalizada la obra en cuestión el joven escultor quiso saber qué opinaba la gente sobre ella y para ello se unió a un grupo de curiosos que melodía van por la basílica de san pedro pero se quedó de piedra al oír a uno de los visitantes decir sin duda esta magnífica obra no tiene más autor que el milanés gobo tal fue el enfado y frustración de miguel ángel al oír esto que por la noche se coló en el edificio con martillo cincel en mano y a la luz de las velas esculpió en el pecho de la virgen miguel ángel bunarotti el florentino lo hizo número 3 piedad resulta que lo de la firma en la piedad no ha sido la única intervención que ha recibido esta en lo largo de su vida un 21 de mayo de 1972 un loco con un martillo se aproximó lentamente hacia ella colocándose entre la multitud que esperaba la bendición papal y de un momento a otro se abalancó con fuerza y la golpeó por donde pudo mientras gritaba yo soy jesucristo resucitado entre los muertos a pesar de ser rápidamente reducido la obra sufrió importantes daños especialmente en la figura de la virgen que se comió nada menos que 15 martillazos quedando manca tuerta y sin parte de la nariz sin embargo pudo ser reparada de manera fiel al original desde entonces está protegida por un muro de vidrio a prueba de balas que asegura su conservación cosa que ha sucedido con otras muchas obras es más estas anécdotas de locos con martillos se encuentran por todos lados hasta diría que es tema para un vídeo aparte número 4 leche super poderosa su padre lo hizo estudiar gramática en florencia con el maestro francesco da urbino pero miguel ángel quería ser artista y cuando le dijo a su padre sus deseos tuvieron muchas discusiones ya que en aquella época era un oficio poco reconocido claro digo solo en aquella época porque hoy en día le dices a tus padres que quieres ser artista y te arman una fiesta y te dicen qué bueno que quieres ser artista y no un médico esos son todos unos bohemios bueno regresando al tema su padre consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje como todos sabemos miguel ángel no hizo demasiado caso a su padre en este aspecto de otra forma este vídeo no existiría respecto a las discusiones con su padre miguel ángel decía que lo de ser artista le venía de la nodriza que lo había amamantado pues ella era la mujer de un picapedreño de ella el artista comentaba juntamente con la leche de mi nodriza mamé también las escarpas y los martillos de los cuales después he esculpido mis figuras número 5 la censura y para variar tenemos una curiosidad referida a la censura en nuestro topo y es que es algo habitual que ha sucedido con los grandes artistas en este punto si realices alguna vez una exposición y te la censura es porque vas por buen camino lástima que hoy se usa esto sólo para el marketing pero eso es tema para otro vídeo el caso que trae a colación la censura es que cuando la iglesia católica lanzó la contrarreforma si aquella con la que se creó la inquisición romana también mandó a cubrir salchichas y mariscos de las esculturas que consideraban que atentaban contra su moral en esta prohibición destaca el caso del cristo desde la minerva cuyo genital fue disimulado tras una casual hoja de parra que se mantiene hasta la actualidad número 6 cuello de acero sorprendentemente miguel ángel pintó los frescos de la capilla sextina en tan solo cuatro años y qué pensarás al escuchar esto uy qué rápido sólo cuatro años pero yo te digo cuatro años es muy poco tiempo yo mismo a veces dejo botada por años una pintura considera que plasmo 300 figuras en una bóveda y te digo pintar un mural en el techo es una puta tortura imagínate el dolor de cuello tras mirar por horas el techo además considera que toda la superficie que debía pintar tenía unos mil metros cuadrados esto sería suficiente para cobardar a cualquiera pero no era nada que miguel ángel no se atreviera a hacer como antes te dije él tenía un sentido de la responsabilidad admirable casi patológica y nunca le hacía asco al trabajo número 7 la primera biografía el género biográfico que tanto me ayuda a hacer estos vídeos nació para los artistas de occidente con la biografía de miguel ángel pues sólo hasta que se publicó esta a cargo de georgio vasari nadie se había interesado por preservar el testimonio de la vida de un artista la verdad no termino de entender la razón de esto sería porque teniendo sus obras no pensaban necesitar más datos encontrarían sus vidas aburridas la verdad no lo sé así que si tú conoces por qué pasaba esto déjamelo en los comentarios bueno sobre él se publicaron dos biografías en vida la primera a cargo de georgio vasari publicada en 1550 en su primera edición en la cual fue el único artista vivo incluida luego salió vida de miguel ángel o bunarotti escrita en 1553 por ascaño con divi pintor y discípulo de miguel ángel que recoge los datos facilitados por él mismo número 8 morir trabajando ya sabemos todo lo increíblemente responsable que podía llegar a ser nuestro artista y es por esto que incluso con una avanzada edad y a pocos días de su muerte se dice que trabajaba con esmero en la piedad de rondanini una obra que gracias a estar inacabada nos permite ver las diferentes etapas de trabajo que tenía el escultor pues en ella podemos ver formas toscas con las primeras cinceladas y otras a medio acabar como el rostro de la virgen es una pieza realmente invaluable número 9 su amigo y leonardo es bien comentada esta curiosidad y es que al parecer miguel ángel y leonardo da vinci se tenían sangre en el ojo uno de los pocos datos que nos puede dar implíso de esta situación si es que no es el único nos proporciona una anécdota la anécdota transcurre así leonardo y un amigo paseaban junto a la iglesia donde unos hombres importantes estaban reunidos discutiendo sobre un pasaje de dante y al ver que por ahí pasaba el famoso leonardo lo llamaron y le pidieron que les diera su opinión sobre el tema y les explicara el dichoso pasado en ese mismo instante estaba miguel ángel pasando por el lugar por lo que leonardo lo llamó al grupo y les dijo a los hombres presentes miguel ángel podrá decirles lo que significa este pasaje habrá que saber con qué tono se lo dijo con qué gestos y qué historias previas habrán tenido estos dos porque miguel ángel instantáneamente pensó que leonardo le estaba atendiendo una trampa por lo que a esta afirmación él respondió explícaselo tú mismo modelador de caballos que eres incapaz de fundir una estatua de bronce y que fuiste obligado a abandonar el intento vergonzosamente diciendo esto volvió la espalda y se fue esto lo dijo haciendo referencia a un gran caballo que el duque de milán había encargado a leonardo pero que éste nunca logró terminar pero eso es una historia para más adelante al recibir esta estocada leonardo permaneció en un incómodo silencio mientras se sonrojaba y se encogía no sé si de vergüenza o de odio bueno pero dado que no existen demasiados datos contundentes de más disputas así también podríamos especular que eran amantes secretos y no nos enteramos de ello ahí lo dejo de todas maneras es una excelente anécdota número 10 más martillazos y para terminar otro de esos pequeños relatos que nos pretende revelar porque de la marca en la rodilla que se puede ver en la rodilla de la escultura el moisés bueno el moisés es una de las esculturas más realistas en cuanto a expresión que logró miguel ángel se ve tan realista que cuentan que miguel ángel al acabar la le golpeó la rodilla derecha al estatus le dijo porque no me hablas haciendo un humilde alusión a que la única cosa que le faltaba por extraer del marmol era la propia vida i i miguel ángel es considerado uno de los grandes artistas renacentistas de la historia tanto por sus esculturas además de sus pinturas y su labor arquitectónica fue capaz de desarrollar una carrera de más de 70 años entre florencia y roma donde estaban sus principales mecenas gracias a su talento y duro trabajo consiguió dominar el panorama creativo del siglo 15 miguel ángel no sólo ha marcado un antes y un después en la historia del nacimiento sino que sus obras se han convertido en una de las más representadas y reconocidas del mundo obras como el david o la piedad son auténticos iconos dentro del arte y por supuesto como no voy a mencionar a su más conocida obra y como dije antes más de alguna tortícolis le habrá causado me refiero por supuesto a la capilla sextina donde dejó plasmadas además de su talento sus creencias neoplatónicas que afirmaban que la belleza de la figura humana tiene un carácter divino y dentro del mismo tema también están las tumbas de los medicis con una zona inferior simbolizando el mundo material en contraposición de la arquitectura iluminada por la cúpula que representa el mundo espiritual y para allá y terminando muchas gracias a quienes se han suscrito significa mucho para mí les deseo de todo corazón lo mejor para quien aún no está suscrito espero que el vídeo haya sido de su agrado que estén muy bien y nunca olviden la curiosidad es el primer paso para el conocimiento miguel ángel es una persona obvio no iba a ser un animal